Hola amigos de Corta Mortaja, bienvenidos al avance de las noticias que en materia deportiva tendremos durante los próximos días de esta semana que es la número 49. Faltan sólo 27 días para que concluya este 2017. Aprovechémoslo al máximo. Inicio con un saludo y reconocimiento a una paisana oaxaqueña que siempre está en contacto con esta sección. Ella es Esther Ángela Barrita Rodríguez, originaria de Ejutla de Crespo y acaba de obtener el segundo lugar en el Maratón Internacional de Puebla. En final de antología en la prueba de 5.000 metros planos. Ella se está preparando para la Universidad 2018. Le acompañaron en este logro sus padres Ángel Barrita y Antonia Rodríguez. Felicidades Esther. El Talachi. Béisbol tipo Exponja categoría juvenil ya tiene campeón. Es el equipo populosa de la séptima sección que en otro sensacional partido obtiene la corona antecombativa escuadra de Álvaro Obregón que llenó su campo de aficionados. Mismos que disfrutaron de juegazo digno de final. 6-3 iba ganando populosa. Álvaro Obregón dio la primera voltereta poniendo el marcador parcial 8-6. Llegó a la sexta entrada y espectacular regreso de la populosa 9-8. Con esta pizarra se convirtió en campeón. Para luego recibir por parte del director de deportes Roberto Márquez Luis la cantidad de 4.000 pesos. El subcampeón fue galardonado con 2.000 del Águila por parte del coordinador de esta liga de Talachi juvenil Gilberto Villalobos Ruiz. Ambas escuadras también recibieron trofeo y reconocimientos. Felicidades populosa de la séptima sección por este nuevo título. El béisbol regional tuvo acción dominical en su segunda jornada que es parte del campeonato patrocinado por la organización Hargelú en el Istmo. Cabe señalar que todos los municipios que inscribieron a su equipo serán beneficiados con la remodelación de su estadio por parte de esta fundación. Aquí participan peloteros de 15 a 30 años de edad. Las elecciones participantes son Jalapa del Marqués, La Ollaga, El Espinal, Izaltepec, Juchitán, San Blasatempa, Mixtequía, Salina Cruz, Tehuantepec, Chahuites, Istepec e Izcuatán. Juchitán recibió una sopa de su propio chocolate en jornada sabatina de béisbol. Al enfrentarse con La Ollaga, los del Ojo de Agua propinaron doloroso knockout a los tecos en la categoría infantil donde ganaron 18-5. Luego en Prejunior ya se desquitaron los dirigidos por Rómulo Gómez y Everardo Flores ganando 11-1 y en Junior 13-7. Pachuca tiene su centro de formación en Juchitán con buena asistencia de chamacos con voluntad de llegar a ser talentosos futbolistas. Saúl de la Cruz Montero y Ariel Martínez Cortés son auxiliados por Iván Santiago y Genaro en el campo número 1 de la planta en Juchitán. La convocatoria sigue abierta para los nativos en 2002 y 2003 para integrar al equipo que participará en el torneo internacional de la universidad en el fútbol Pachuca este próximo año. Así como niños desde los 5 años de edad que son bien instruidos a partir de las 4 de la tarde los días martes, miércoles, jueves y viernes. El South Pole Regional Rama Femenil tuvo un solo encuentro, el último de la temporada entre Panteras de Juchitán que visitó al Porveniche Malapa en la doble contienda que ganaron las felinas. El próximo domingo inicia el playoff semifinal donde ya están instalados los equipos Pequeñas, Bandidas, Estrellas y Panteras. Veteranos Supermaster disputaron su décima séptima jornada en el campeonato que se organiza en Salina Cruz. Todos los partidos en el campo All-Ram del Puerto, mantenimiento sigue de líder luego de ganarle a Galindo. Chivas firme en el sexto sitio tras golear a Deportivo Salina Cruz 5-0. Guerreros no afloja en el subliderato, le sigue en León y sección 38. Ya se van perfilando los 8 equipos que han de enfrentar la liguilla por el título de este torneo Supermaster en Salina Cruz. El básquetbol varonil y femenil tuvo actividad en cancha del fraccionamiento Reforma de Juchitán. 8 encuentros jugaron las mujeres y 7 juegos los varones. Muchas emociones en este deporte ráfaga donde están participando jugadores de toda la región, siendo la categoría libre. Este miércoles a partir de las 6 de la tarde habrán partidos así como jueves, viernes y sábado. Estas y muchas, muchas noticias más, así como imágenes en videos al instante de las acciones deportivas aquí durante la semana. Amigo, amiga de Corta Mortaja, no intentes ser perfecto o perfecta, simplemente intenta ser mejor que ayer. ¡Haz deporte!